Nosotros somos Mimesis, una banda que hace Indy Pop de acá en Mendoza. Queríamos invitarlos este jueves 23 de agosto a la Parque Indy Winter Session que vamos a estar tocando junto a Zambia por Knockout a las 21.30 horas en la Sala Bilba Duco. Las entradas las pueden sacar por www.entradaweb.com Apoyen a las bandas locales y pasan a vernos. Un saludo para todos. Un saludo para todos.